El día de hoy me gustaría que charlásemos acerca de datos como servicio y cómo los datos han afectado al desarrollo de la humanidad. Cómo han evolucionado y cómo ha evolucionado el Big Data y cómo podemos extraer el valor de los mismos. Probablemente muchos de los ejecutivos, y no solo los ejecutivos, todos los que estamos sentados aquí hoy en día, estamos enfocados en monetizar los datos. Los datos han sido una constante para el desarrollo, para la evolución humana. Nosotros como especie nos gusta resolver patrones y usar los datos para optimizar nuestra vida. Dicho de otra manera, nos gusta, es decir, almacenamos información de nuestro entorno para resolver problemas. Sería alrededor del 70.000, más o menos, antes de Cristo, con la revolución cognitiva, cuando desarrollamos nuestro lóbulo prefrontal. Y con eso desarrollamos las capacidades analíticas, desarrollamos las capacidades de memoria, crece nuestra expansión en la memoria, desarrollamos capacidades del lenguaje. Y hay un estudio que dice que más o menos tenemos alrededor de entre 2 y 10 terabytes de información. El promedio está en 3 terabytes, ¿no? Pero en esa época aún comunicábamos la información de boca en boca. Todavía no había ningún vestigio de que se almacenase en un medio físico. No sería alrededor del 30.000 a.C., más o menos, que corresponde con la era del recolector cazador. En ese entonces aparece el primer vestigio de un medio físico. Probablemente fuera antes, pero esos son los datos que tenemos ahora, ¿no? En esta época hace mucho sentido que la primera expresión física de la que tenemos conocimiento sean las pinturas rupestres. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que estemos almacenando información de nuestro entorno para resolver problemas, obviamente los humanos de la época lo que hacían era recolectar esa información y expresar en el medio físico, por más próximo que tenían, que era una pared y ahí pintaban acerca de los mamuts, bisontes, lo que hubiera en la época, ¿no? Y eso nos llevó a un hito como humanidad. Uno, pudimos expandir conocimiento rápidamente, preservar el conocimiento en tres generaciones, y tres, construir sobre el conocimiento ya almacenado. Nos permitió como especie, entonces, desarrollar nuevas técnicas, tanto de caza como de recolección. Y eso es lo que hacemos hoy en día con el almacenamiento de los datos y con el análisis. Sería hasta el 5.000, 3.000, antes de Cristo, cuando aparece un nuevo milestone en la colección de datos. Y ese nuevo milestone, pues es la escritura. Los primeros registros que tenemos de escritura, no de alfabetos, pero de escritura, eran pequeños scripts con el objetivo de contabilizar la materia prima, de contabilizar los granos. Sería en la antigua Sumeria, y el primer registro que tenemos de un contador. Fue la primera persona que usó el papel, no, el papel no, entonces era, creo que la piedra, no sé exactamente, para tener un registro, un pequeño script para contabilizar esa información. Y eso nos permitió desarrollar nuevas técnicas, permitió desarrollar la agricultura y permitió desarrollar los lenguajes. Así como que empezaron a florecer el arte, las ciencias, las matemáticas y las universidades. El primer, la primera colección de datos, el primer dataset importante de la humanidad, es con la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría se convierte en un hito. Si bien, en un principio, la Biblioteca de Alejandría, su objetivo era contabilizar la información de los barcos que llegaban a atracar. Entonces, contabilizaban cuál es la cantidad de materia prima que tenían esos barcos, el número de personas, el tipo de barco, etc. Y eso se convirtió en un hito. ¿Por qué? Porque no solo registraban la información, sino a partir de ahí comenzaron a copiar la información y hacer el análisis de esa información para resolver problemas. La Biblioteca de Alejandría después comenzó a coleccionar muchísima información. Es decir, todo el conocimiento antiguo estaba en la Biblioteca de Alejandría. Estamos hablando de Sócrates, Platón, Euclides, etc. Y es un gran ejemplo de la importancia del almacenamiento de la información y cómo almacenamos información y sabiduría para resolver problemas. Esta es una constante durante toda la evolución de la humanidad. Hay otros datasets, como es el caso del dataset astronómico o dataset microscópico, macroscópico o el quantum dataset. Solo por mencionar algunos, el dataset microscópico, alrededor del 1600, ya después de Cristo damos un salto importante, Robert Hooke desarrolla el microscopio y entonces eso nos permite hacer investigaciones o hacer observaciones de cuerpos pequeños. Y gracias a las observaciones que hicimos en el 1600 con el microscopio, tenemos la medicina moderna y muchas de las tecnologías que usamos hoy en día. Otra colección de datos importante es el quantum dataset. Los padres de la física cuántica, como Einstein, Max Planck, Boehler, Niels, etc., fueron los causantes de muchos de los desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, a través del túnel microscópico del Estrone, pudimos desarrollar hacer más pequeños los transistores, poder hacer los transistores cada vez más pequeños. De hecho, ese dataset sigue en pañales aún. Gracias a esas observaciones, por ejemplo, ahora se desarrollan estrategias dentro de la ingeniería. Este es apenas un subconjunto de datasets que se han ido desarrollando a lo largo de la historia y apenas representa una porción de la información que tenemos hoy en día. Vamos a dar un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo del almacenamiento de información. Y este tiene que ver con el nacimiento de la web en el 90. De hecho, apenas se cumplieron tres décadas del nacimiento de la web. Y eso, hoy el nacimiento de la web nos lleva al nacimiento de la era de la información y a su vez a la revolución de los datos. Solo por poner en perspectiva cómo ha ido evolucionando el almacenamiento de la información, en 1986 teníamos alrededor de 2.6 exabytes. Teniendo en cuenta que un exabyte de información es un billón de gigabyte. Para el 1993, creo que dice hay como 15, 15.6 exabytes de información. Sería a mediados de los 90 cuando realmente se produce el primer salto en la revolución de los datos. El Big Data, como lo conocemos hoy en día, se desarrolló a mediados de los 90 con la creación de los buscadores. ¿Por qué? Porque su objetivo era que pudiésemos navegar por grandes cantidades de información. De ahí pasamos ya al año 2000, se empieza a popularizar la web 1.0 y por tanto se empieza a popularizar a nivel mundial, ¿no? Cada vez más personas ya tienen acceso a la web y más personas van a estar contribuyendo al almacenamiento de la información. En ese año alrededor teníamos como 7 veces más información que los años anteriores, alrededor de 55 exabytes. De ahí pasamos al 2007. El 2007 es un punto de inflexión en la revolución de los datos. Por un lado se empieza a popularizar la web 2.0 y empiezan a hacerse masivos, bueno, quizás no masivos, pero se empiezan a popularizar también el uso de sensores y por lo tanto el uso de sensores lo que hace es empezar a cargar más de información a la red. No es de extrañar entonces que apareciera el iPhone u otro dispositivo móvil ya con sensores como el giroscopio, el acelerómetro. Y eso hace que comience no solo a que haya una revolución en los datos sino que comience la revolución digital y que cada vez el mundo se empieza a digitalizar más, ¿no? Los sensores obviamente nos permiten digitalizar el mundo físico y esa digitalización del mundo físico comienza a acelerar el almacenamiento de información. Un punto interesante es que hasta el 2007 solo habíamos digitalizado digitalizado la información del 2007 hacia atrás en el sentido de que es todo el conocimiento que teníamos, conocimiento de la era moderna y conocimiento antiguo. A partir de ahí no estamos añadiendo más información a la red. Saltamos al 2013 y 2013 vuelve a ese otro punto de inflexión. Ya había crecido 15 veces la cantidad de información que teníamos almacenada y vuelve a aparecer un nuevo hito que es el z-byte, ¿no? 2013 ya tenemos 4.5 z-byte de información almacenada. Se empieza a popularizar más los dispositivos móviles y con eso los sensores los dispositivos empiezan a comunicarse entre sí y nace el Internet de las cosas. Con el Internet de las cosas aparece la revolución de los datos como lo conocemos hoy en día. Por ejemplo, en el caso de la digitalización por decir un ejemplo de la salud, ¿no? Las tendencias dentro de Big Data para digitalización de la salud pues obviamente lo que hacen es llenarnos de dispositivos para medir parámetros, ¿no? Para medir puntos de datos. De hecho, la industria estima que tenemos alrededor de 6 billones de puntos de acumulación de datos en nuestro genoma. Si a eso lo asociamos que solo la mitad de la población mundial está conectada, la aceleración en el almacenamiento de datos pues va a seguir creciendo y va a seguir multiplicándose. De ahí pasamos al año de 2020 más que pasar al año 2020 no ese punto ese punto de inflexión nos está nos está llevando como estamos comentando a la masificación de los sensores y de los dispositivos móviles. Se cree que para el 2020 habrá alrededor de 44 zb y para el 2025 300 como 200 zb ¿no? En el 2025. Es decir, el 90% de la información que tenemos hoy en día se produjo solo este año. Si tenemos en cuenta que por ejemplo el 80% de los datos empresariales y el 90% de los datos en la web son datos no estructurados eso hace que por ejemplo muchas de las empresas o organizaciones no puedan hacer uso de ellos ¿no? Es complicado para ellos ¿no? No son fácilmente almacenables ¿por qué? Porque fueron sistemas que se crearon hace 30 40 años. De toda la información disponible para muchas de las organizaciones es como si fuera el ruido blanco. De toda la información que tenemos disponible no saben cómo manejar ¿no? Pero eso está cambiando y está cambiando dramáticamente con el link data. El link data nos permite relacionar conjuntos de datos que están disponibles en la web con los conjuntos de datos que tenemos en nuestras organizaciones y eso está haciendo que no trabajemos en silos de información y podamos aprovechar el conocimiento y la sabiduría que han entregado otro grupo ¿no? Por otro grupo de investigación por ejemplo y eso está llevando a nuevas tendencias ¿no? Está llevando a acelerar las estrategias en machine learning y en inteligencia artificial de hecho pues el uso masivo de los datos y toda la inteligencia aplicada a esos datos está haciendo por ejemplo que la inteligencia artificial probablemente nos lleve al punto de singularidad punto de singularidad es cuando las máquinas van a alcanzar mayor conocimiento que las personas ¿no? esa singularidad describe en el hipotético caso de una inteligencia artificial fuerte que sean capaces de autorrepararse a través del proceso recursivo es decir máquinas redes de computadoras y robots podrían llegar a suceder en ese caso la explosión de la inteligencia artificial va a estar fuera de control ¿no? y no nos gustaría llegar a esto Sayonara Baby Bueno mientras llega Terminator y la inteligencia artificial vamos a hablar de que es data as a service ¿no? la acumulación masiva de información y de datos nos lleva necesariamente a plantear una estrategia y esa estrategia es data as a service ¿no? data as a service nos permite contrarrestar la sobrecarga de información que tenemos hoy en día y ponerla a disposición de las organizaciones en cualquier momento y en cualquier lugar de hecho data as a service nos permite por lo tanto consolidar diferentes estructuras de datos diferentes tipos de información conjunto de datos para ponerlo disponibilizarlo y que las organizaciones puedan crear casos reales ¿no? casos prácticos para el mundo real ¿no? y permita monetizar esa información por lo tanto data as a service se vuelve una parte fundamental de las organizaciones porque les va a permitir aprovechar tecnología y datos para tener una ventaja competitiva va a permitir que las organizaciones sean más ágiles que las organizaciones puedan innovar que puedan mitigar riesgos y que puedan mitigar costos una parte importante del data as a service y por lo tanto del big data es el análisis de la información pero antes de poder llegar a hacer análisis o ciencia de datos nos debemos de preocupar de otros obstáculos como es la consolidación de la información o la agregación de la información echemos un vistazo a esta a esta encuesta esta encuesta la desarrolló Accenture con System Research y encuestaron a minoristas y mayoristas principalmente y también a otras empresas de otras industrias ¿no? y se dieron cuenta que la mayoría de las organizaciones tenían problemas para aprovechar conjuntos de datos a su disposición si bien el 46% era porque no tenían la experiencia no sabían cómo hacerlo va más allá de eso ¿no? el 56% por ejemplo no tenía el ancho de banda para poder administrar o para poder analizar los conjuntos de datos que tenían a su disposición hemos hablado del almacenamiento de la variedad de los datos y ahora aparece la tercera B o V del Big Data ¿no? que es la velocidad si bien no vamos a entrar en detalle pero nos damos cuenta que es un problema para poder manejar grandes conjuntos de datos el 38% el 38% no podía es decir una vez que una vez que tenían los datos no sabían cómo recopilarlos ¿no? y el 25% tenía problemas con los motores analíticos es decir si bien todos estos problemas no son problemas del análisis de información son problemas de la infraestructura y de la operación y esos problemas con la infraestructura hacen que más de la mitad de las empresas aquí presentes no puedan entregar una operación inteligente pero no tan infraestructura no es solo este pues no es solo el problema ¿no? el 37% decían que no sabían por dónde empezar ¿no? si además de eso este asociamos que el 80% de los datos empresariales son datos no estructurados y de difícil acceso las organizaciones se van a basar o van a estar trabajando en conjunto de datos masivos y no van a poder extraer el valor y por lo tanto no van a poder entregar aplicaciones prácticas para el mundo real entonces nos preguntamos ¿cuál es el objetivo de todo esto? pues el objetivo de todo esto es que podamos transformar grandes conjuntos de datos en aplicaciones inteligentes que generen ganancias ese es el objetivo del data as a service a nivel empresarial por lo menos la mayoría de los ejecutivos comencé la sesión hablando de eso la mayoría de ejecutivos o de personas que se dedican al data as a service o al bit data pues tienen problemas para extraer el valor de la información y monetizar los datos ¿no? siempre nos quedamos pensando en estrategias por ejemplo en estrategias de cómo llenamos nuestro lago de datos o cómo hacemos minería de la información o normalización de la información o estandarización de la información o en tecnologías como Spark Hadoop o incluso MongoDB o estamos pensando en R en Phyton pero nos quedamos trabajando en ese nicho y la estrategia debe ser ir más allá y tener una visión centrada en los datos y poner a nuestro a nuestro favor todas las tecnologías y estrategias que sean necesarias pero para cumplir con ese objetivo que el objetivo es generar ganancias a la organización ese es el objetivo último del análisis de los datos y bueno aquí hay una frase que me gustó de un científico de datos Jonathan Green dice cuando hablamos de generar ingresos a partir de datos no estamos hablando de vender datos al por mayor como si estuviéramos vendiendo peras o manzanas se trata de que podamos recopilar empaquetar la información para entregar los mejores resultados de su clase entonces ¿qué es la monetización de los datos? la monetización de los datos significa poder obtener información lo suficientemente profunda para poder navegar en el ciclo de vida de las organizaciones y poder navegar en el ciclo de vida de las organizaciones quiere decir que tengamos la capacidad de entender cuando estamos llegando a un punto de inflexión datos a service nos permite entender cuando estamos en ese punto de inflexión y mantener el momento es decir no quedarnos estancados obsoletos al final quedarte estancado es desaparecer pero en un tiempo mayor ¿no? datos a service nos ayuda con esa estrategia un ejemplo es no sé si conocen este gimnasio de fitness este se está popularizando en México ya lleva como unos años ellos el target o el objetivo de este fitness eran personas mujeres de entre solo mujeres de entre 30 y 35 años con un sueldo alrededor de 80 y 100 mil dólares digo eso en Estados Unidos ¿no? se dieron cuenta de que estaban perdiendo mercado y no solo estaban perdiendo mercado sino generar lead cada lead por cada lead que entraba al gimnasio les costaba alrededor de 20 dólares ¿no? empezaron a llegar a un punto de crecimiento en el cual empezaron a detectar que se iban a estancar o que iban a ser obsoletos trabajaron una estrategia de data as a service y como parte de la estrategia en una estrategia más particular de inteligencia artificial ¿no? se dieron cuenta que el sector por el tipo de gimnasio el sector que deberían atacar para mantener el momento y crecer era el de era un sector de entre 20 y 25 años hombres y mujeres hombres y mujeres que le gustaba el deporte y la música entonces hicieron campañas de marketing dedicadas a eso ¿no? ese punto que se ve en el año 2017 perdón es el punto donde se iban a estancar con una estrategia de data as a service adecuada pudieron no solo solventar eso sino mantener el crecimiento entonces data as a service va más allá de va más allá de hacer algoritmos para llenar tu lago de datos ¿no? y ya está ¿no? va mucho más allá de eso data as a service te va a permitir de hecho data as a service una vez que correlacionas y agregas los datos te va a permitir hacer la ciencia de datos te va a permitir juntar tanto el mundo analítico como científico para entregar los mejores resultados MongoDB ayudas a las organizaciones ayuda a la estrategia de data as a service porque te permite consolidar la información y agregarla para ponerla a disposición de las empresas en tiempo real y en cualquier lugar para eso MongoDB se ayuda a una plataforma inteligente operacional de datos si bien MongoDB nació en el 2007 MongoDB nació en el 2007 como un engine de base de datos de tipo documental ¿no? pero ha ido evolucionando a una plataforma operacional de datos ¿y por qué ha evolucionado una plataforma operacional de datos? porque nos dimos cuenta que era muy necesario primero consolidar los datos tener agregaciones para poner en disposición de las empresas si echamos un vistazo a la si echamos un vistazo a la encuesta que vimos antes pues nos damos cuenta que el 38% de las empresas dijo que su motor analítico no podían manejar todo lo que entraba el 46% decían que no tenían experiencia ese 38% también está relacionado con el tipo de datos que estaban almacenando si no tenían la capacidad para almacenar datos no estructurados es por eso que una de las primeras capacidades que debe tener una plataforma operacional de datos debe de ser que sea muy sencillo trabajar los datos con los datos que debe ser ridículamente sencillo trabajar con los datos otra de las capacidades está relacionada con que el 25% no sabía dónde colocar los datos una vez estuvieran recopilados pues poner de manera inteligente los datos donde se necesiten es otra de las características que debe tener una plataforma de este tipo y por último 37% decía uno que tenían miedo sobre el riesgo de manejar la información la seguridad asociada y el otro 37% comentaba que no sabían por dónde recopilar los datos entonces tienes que tener la libertad de poder trabajar donde se requiera si a eso le asocias que el 56% de las empresas no tiene el ancho de banda suficiente para poder hacer el análisis de los datos obviamente es necesario que antes de pensar en la ciencia de los datos podamos consolidar esa información y hacer las agregaciones que sean oportunas y a partir de ahí hacer el análisis qué quiere decir la mejor forma de trabajar con los datos la mejor forma de trabajar con los datos para MongoDB nace desde el engine de la base de datos es una base de datos de tipo documental y es una base de datos de tipo documental muy sencillo para los desarrolladores que son los que están haciendo las aplicaciones reales aplicaciones prácticas para el mundo real pues es muy sencillo para ellos relacionarse con una plataforma de este tipo porque es como pensamos no es lo mismo estar pensando en tablas que están pensando en un documento entonces se vuelve muy fácil para los desarrolladores trabajar en MongoDB y no solo eso al rato vamos a hacer una presentación de Stitch y Stitch está dentro de nuestra plataforma en la nube nuestro ofrecimiento de la nube que se llama Atlas y Atlas tiene un componente que se llama Stitch Stitch es un backend as a service o serverless que hace que los desarrolladores estén enfocados realmente en lo que merece la pena todos los componentes que se tienen que reutilizar están ahí entonces eso es otra de las características que te permite que sea muy fácil trabajar con los datos que sea muy rápido igual trabajar con un documento es mucho más rápido que trabajar con tablas entonces el desarrollador va a tener que escribir menos código que sea flexible que sea resiliente a los cambios la estructura te permite que los cambios se hagan muy rápido que puedas trabajar en metodologías Agile DevOps etc. y que sea flexible esa es la naturaleza que sea versátil que puedas integrar cualquier tipo de datos cualquier fuente de información cualquier conjunto de datos poner los datos donde se necesiten quiere decir que tengan la libertad que tengan la libertad de colocarlos en el lugar que sea apropiado en el lugar donde tú como empresa lo necesitas o tus clientes necesitan esos datos disponibilidad MongoDB está construido para tener disponibilidad para que sea tolerante a fallas entonces sin entrar muy técnico es un primario y dos secundarios entonces cuando uno cuando el nodo primario se cae entra el secundario y tiene un proceso de auto failover que en dos segundos está recuperando esa información que sea escalable si estamos hablando que cada vez tenemos más datos tener una capacidad de escalabilidad se vuelve fundamental esa capacidad no es solo que crezca de manera vertical sino que te permita crecer de manera horizontal crecer de manera horizontal no solo te va a permitir reducir costos sino te va a permitir poner los datos donde se requieren que tengas cargas de trabajo aislada tener cargas de trabajo aisladas quiere decir que tú puedes tener unos nodos dentro de tu mismo dataset unos nodos dedicados a tus cargas operacionales y otros nodos a tus cargas analíticas sin que pierdas el rendimiento y sin que aumente la latencia y localidad te va a permitir que puedas hacer gobernanza de los datos seguridad que hagas compliance que puedas poner los datos a través de la escalidad que puedas poner uno de los nodos por ejemplo puedes dividir tu dataset y tener localizados ciertos nodos en una región porque te interesa que el rendimiento en esa región a nivel de servicio sea tal que sea 99.999 y puedes tener otros nodos de tu mismo dataset en otra región con un nivel de servicio inferior o con unas máquinas inferiores y tener la libertad de correr en cualquier lugar es decir que puedas correr tu sistema desde una laptop a la nube que puedas hacer estrategia multicloud de hecho MongoDB te permite hacer una estrategia multicloud es decir tú puedes tener unos nodos de tu dataset en una nube y otros nodos en otra es decir tú podrías estar en Azure y luego en GCP con otros nodos podrías tener tus cargas operacionales en AWS y las cargas analíticas en Google por ejemplo o podrías tener las cargas analíticas en Google y las operacionales en tu datacenter eso dentro de tu mismo dataset sin tener que hacer el proceso de tele costoso esa estrategia nace es decir como parte de la estrategia de data as a service lo primero que hacemos es construir una capa ODL una capa que te permita operacionalizar tus datos eso se divide en dos partes por un lado tienen los productores que pueden ser tu system of record o todas las aplicaciones de las cuales quieres aprovechar los datos y del lado de la derecha tiene los consumidores son las aplicaciones que estás creando es el análisis de la información etcétera son las aplicaciones que necesitas son las aplicaciones que necesitas para aprovechar el valor de los datos sin entrar mucho a detalle cuando hacemos un ODL podemos hacer una extracción de un proceso de un batch file hacemos un proceso de tele y hacemos una carga en nuestro cluster en caso de que exista de que quieras que haya cambios en tiempo real puedas hacer un chain data capture y haces un delta ETL y lo cargas en MongoDB si necesitas notificar a los a los productores pues puedes hacer un change stream lo importante viene del lado derecho es decir una vez que tengo integrado y consolidado los datos ¿qué hago con ello? para eso hay una serie de APIs que es fácil muy fácil para el desarrollador trabajar con ellas son métodos estándar entonces pues son muy fáciles de usar y con eso vas a poder desarrollar esas metodologías para que lo consuman tus consumidores también tienes conectores de BI es decir tienes conector si necesitas integrarlo no sé con Tableau Pentaho ClickView etcétera tienes un tienes un conector que lo que te hace es simplemente la traducción del lenguaje de Mongo a un lenguaje SQL ¿no? que típicamente son los que los que hablan hay una estrategia para llevar a cabo esto que se llama Data Layer Realization ¿no? que es simplemente establecer la estrategia para entregar los datos como servicio para entregar los datos como servicio entonces tienes tres componentes que es el Data Loading Data Access y Data Governance y además dentro de esta estrategia puedes trabajar en caso de uso específico ¿no? como sería el Single View Main Frame of Loading o analíticos o desarrollo de nuevas aplicaciones y sin entrar mucho a detalle hay una metodología de 10 pasos que te lleva a hacer tu Data Layer Realization una vez que se ha desarrollado esto tu estrategia Data to Service se vuelve como un sistema de innovación recurrente en el cual vas a entrar en un ciclo virtuoso donde vas a entregar aplicaciones de innovación de manera constante los beneficios de aplicar una estrategia de Data Access Service pues son por un lado tener tres a cinco veces más productividad dentro del desarrollador ¿no? es decir del equipo de desarrollo es decir eso tendrá muchísimos ejemplos vas a aumentar tu velocidad de innovación vas a reducir los costos alrededor del 70% y los riesgos que algo importante vas a ser cinco veces más ágil para detectar los puntos de inflexión en el ciclo de vida de tu negocio y solo para dejar con una reflexión final no podemos tener datos podemos tener datos sin información pero obviamente no podemos tener información sin datos de tu negocio que te guste que te guste y solo para